¿Qué tal, Mabel? Un saludo para todos los compañeros. Está hablando a estas horas aquí en el Congreso Nacional el senador Rafael Filizola, el que justamente ayer denunciaba que desde el Ejecutivo remitieron un proyecto de ampliación para que los legisladores, cada uno de ellos, los 125 en total, puedan cobrar 5 millones de guaraníes más, aumentando sus salarios de 32 a 37 millones de guaraníes. Esto en total serían unos 8 mil millones de guaraníes más solamente para el salario de los legisladores. Hay que recordar que ya hace unos meses también se daba a conocer que, además de este incremento, ellos también pretenden dar un aumento salarial al presidente de la República, al vicepresidente y también a los ministros de gabinete. Estos incrementos iban a ser de entre 3 y 8 millones de guaraníes y ahora 5 millones más para todos estos legisladores. Ahora el legislador está hablando acerca también de este pedido de desafuero que él va a presentar para su persona justamente y también solicitar su desafuero y la aprobación ya aquí en la Cámara Alta. Pero vamos a escuchar lo que dice el senador. Falta que si uno ve el presupuesto, se hicieron recortes en todas las dependencias. O sea, por hablar de la crisis penitenciaria, faltan recursos para justicia, faltan recursos en seguridad para el Ministerio del Interior, faltan recursos para salud, para educación. Es decir, hay un montón de carencias y a esto hay que sumar que es un presupuesto desfinanciado porque tenemos un déficit y vamos a llegar a un déficit probablemente del 4% del PIB o más. Y vamos a tardar en volver al equilibrio fiscal que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y con estas situaciones que ellos plantean incrementarse 5 millones de guaraníes a cada uno en salario. Claro, pero no solamente eso. Hay creación de cargos, hay creación de cargos encubiertos de una manera encubierta también con el famoso tema de la desprecarización, que se le desprecariza a unos pero no a otros. O sea, hay un montón. Y aumentos salariales también en el Ejecutivo y en otras dependencias. Aprovechando nada más que estamos en vivo, senador, y para reiterar, ¿esto cuánto va a representar a nivel anual? Porque es algo que llega totalmente en contramano a lo que ellos habían dicho inicialmente. Totalmente. Bueno, lo que tengo en mente, lo que te puedo decir ahora, es solamente para diputados y senadores 7 mil millones al año. Pero a eso hay que sumar otros aumentos salariales en el Ejecutivo, creación de cargos, como te había dicho, desprecarizaciones. Hay instituciones que prevén, en algunos casos se justifica, pero en otros casos no. Pero en general, si pedimos un presupuesto austero, lo lógico es que demos el ejemplo y sobre todo demos el ejemplo desde los poderes públicos. El Poder Ejecutivo debe dar el ejemplo y el Poder Legislativo debe dar el ejemplo también. ¿Van a pedir que se rechace este incremento? Sí, de hecho ya pedimos que no se incluya esta parte de la adenda. Sin embargo, igual se incluyó, o sea que está en agenda. Pero cuando se vote en particular el presupuesto del Congreso, el presupuesto del Ejecutivo, vamos a pedir que estos aumentos no se incluyan. Pero atendiendo a la mayoría actual, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, está prácticamente confirmado que ellos van a recibir este incremento de 5 millones de guaraníes más, e incluso usted, al ser beneficiado luego que se apruebe. Sí, de hecho yo creo que acá hubo un acuerdo político entre legisladores oficialistas y el gobierno. Yo no creo que el Ejecutivo haya tomado como iniciativa propia o lo estaban pensando antes. Creo que es una medida, repito, una medida para ganar votos, para ganar apoyos, pero no es la forma de ganar el respeto y el apoyo del Congreso. Al Congreso se le respeta respetando su investidura, no planteando este tipo de aumentos, que lo que van a hacer es generar mucha desconfianza, mucha indignación por parte de la ciudadanía, contra el Congreso y contra el Poder Ejecutivo también. ¿Se consideraría renunciar usted a esos 5 millones una vez que se apruebe esto dentro del presupuesto para el año que viene? Sí, eso vamos a discutir, vamos a discutir qué hacer, ¿verdad? Vamos a discutir qué hacer en su momento. Lo que en este momento estamos trabajando es con los colegas para lograr una mayoría, no solamente en este caso de los aumentos, para el presupuesto en general, tratar de que el presupuesto general de gastos sea un presupuesto razonable, es decir, que incluya en la mayor medida de lo posible las necesidades que tenemos en las áreas más críticas y, por otro lado, que sea también razonable en el sentido de que no establezca privilegios para pocos, mientras hay una serie de necesidades que no van a ser atendidas para muchos. Pero lo que se confirma cada vez más es que solo unos pocos son los que van a estar mejor. Claro, ese es el problema, ese es el problema. Y hasta me parece que, y no quiero pensar mal, pero me parece que puede ser una trampa por parte del Poder Legislativo para desacreditar aún más al Poder Legislativo. Muy bien, muchísimas gracias. Las palabras del senador Rafael Filizola, que está llegando aquí a la sala de sesiones del Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Senadores, denunciando una vez más esto que se daba a conocer ayer, que se recibió una adenda por parte del Poder Ejecutivo, específicamente a través del Ministerio de Economía y Finanzas, para incrementar los salarios de los legisladores. 5 millones de guaraníes más para los 125 congresistas. Esto suma 7 mil millones de guaraníes más anualmente. Algo que, por supuesto, entra realmente de contramano, sobre todo después de todos esos discursos de austeridad que había dado Carlos Fernández Valdovinos, el actual Ministro de Economía, y sobre todo teniendo en cuenta que él mismo había indicado que no íbamos a tener incrementos salariales para este 2024, Mabel, compañeros.